Yo soy el alma de un cantante rante Todo el pueblo y ustedes que son la esencia Que dice la palabra final Oigo el nombre Yo soy el alma de un cantante rante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante rante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante rante Que viva la música latina De puerta en puerta De barrio en barrio De pueblo en pueblo en flor Oiganlo bien Yo soy el alma de un cantante rante Que vaga por el mundo entero Yo soy el alma de un cantante rante Que vaga por el mundo entero Oiganlo bien Luis Perico Canto voy por el mundo entero Me dijiste sonerito Sabes que yo fui primero Yo voy por el mundo entero Soy el cantante del amor Y también yo soy rumpero Canto voy por el mundo entero Ahora estoy en la ribera del arauca vibrador Soy jíbaro y no lo niego No puedo estamos en la ribera del ara cut Así que a usted no se van a ser No puedo ir esta ruta Y también yo soy el alma de un cantante rante Desde el al 알 Con el que bonito suena su trombón Con el que bonito suena su trombón Con el que bonito suena su trombón Cuando voy por el mundo estero Oye, cántate del amor romero Cantando yo fui primero Cuando voy por el mundo estero Me dijiste sonerito Sabes que yo fui primero Cuando voy por el mundo estero Ten cuidado y ponte duro Que mi puesto lo cubre tu compañero Me dejaron atrás Cuando voy por el mundo estero Oye, cántate del amor romero También no fui número Cuando voy por el mundo estero Cantando yo en la ribera del arauca vibrador Soy gibaro y no lo niego Cuando voy por el mundo estero Yo cantando siempre voy Cantando yo voy primero Cantando yo en la ribera del Cantando yo en la ribera Oh ¿No? ¡Gracias!